buenas gente acá estamos en el siguiente nivel de planta contra son listos acá vienen los mismos zombies los mismos dinosaurios voy a elegir estas plantas y están mamadísimas como dijimos en el anterior vamos a por ellos preparados listos a plantar vamos voy a acelerar esto así que vamos a hacer la jugada mamadísima de la hierba lupa la hierba lupa y la más poderosa de todas excepto por algunos zombies que nos vienen en contra bueno a ver qué puedo jugar con el cáncer si lo puedo hacer si bueno a ver acá no maldita sea no tengo nada estuvo justo a punto de comerse la hierba lupa miserable son pero no lo logró bueno ahí viene un zombi dito maldito se me escapó el zombi dito y acá viene otro también tenemos justo a tiempo esto que nos viene genial gracias pero no va a ser suficiente a ver qué puedo hacer acá estoy en aprietos señores no tengo nada bueno para un solo tiro pero necesito dos para este cara con o no gracias tomas maldito y ahora si completamos esto completo pero de lentes y miserables su manuelito para y uno con nutriente y bueno necesito solo un tiro genial vamos a darle la vida de la casa perfecto bueno acá por las dudas voy a plantar esto así bueno a ver por seguridad voy a plantar acá así perfecto tomas maldito voy a plantar esto acá sí no estamos mamadísimos no maldito resiste mucho a los al daño de la hierba malditos mueran bueno a ver qué poco entrar acá está bien así no lo tengo nada señores bueno casi ahora sí pero esta vez me quedé sin nada lamentablemente sin nada sin nada vamos a más bien a las heres gracias gracias ahora sí voy a recibir su ayuda perfecto a ver acá perfecto vino bien esa jugada pero esta vez me quedé sin soles así que ayuden voy a acelerar esto ahora sí estamos mamadísimos bueno malditos tomen esos malditos toma eso maldito voy a dejar que se coman a todos toma eso maldito listo eliminamos a todos esos zombies bueno gente completamos el pantano jurásico del día 13 desbloqueaje de azul primitivo quedan cuatro niveles bueno esto ha sido todo por ahora nos vemos en el siguiente nivel adiós